Y estos son los polacos Aquí casi que no voy a comentar nada Porque se ven todos que son Horrendos, eh Son bonitos, pero empezamos a ver feos Estoy viendo uno con gafas Que es, vamos, terrible Horrible, pero De algo, cuanto más feo mejor Eh, mira A mí me parecen muy divertidos Todos los polacos Están con la nariz roja La boca pintada Como puede El helado, lo mismo, amarillo, rojo, que negro O sea que hay mucho Hay alguno que parece que esté borracho Sí, sí Algunos pitufos que dices tú, claro Los chiquillos polacos, los pobres Con que jugaban Los pobres, que desgracia tenían Con tener que, bueno A mí como coleccionista me fascina Hombre, normal, normal Yo entiendo, entiendo la fascinación Por algo tan feo, ¿no? Y estoy viendo unos gargameles ahora Que vamos Que son El gargamel que tiene el pelo blanco Que es un anciano Que es una cosa Eh Horrible, pero bueno Que es un niño que tiene el pelo blanco Que es un niño que tiene el pelo blanco Y no Que es un niño que tiene el pelo blanco Gracias.